Aprovechando la temporada de verano, viajamos hasta Bahía San Blas, al sur de la provincia de Buenos Aires, en busca de su maravillosa pesca. En esta ocasión, disfrutamos de las corvinas en la zona del Canal Culebra. ¡Mala, mala! ¡No! ¡No se deja ver, eh! ¡Uuuh! ¡Hermosa Corvina! ¡Hermosa Corvina, viajá! ¡Belísimo! ¡Qué buen bicho! ¡Eso! ¡Oh! A ver, a ver, qué pedazo de Corvinón, campeón. Que salgan así. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Tremenda Corvina, loco! ¡Una belleza, eh! Y el pique, la pelea. ¡Se fue, grandecita! ¡Excelente, loco! Bueno, vamos a hacer una foto esta vez, dale. Bueno, San Blas. Diego. Acá estamos. Nos movimos. Estamos moviendo hoy. Estamos a las vueltas hoy, eh. Estamos a las vueltas, eh. Sí, están haciendo el cielo hoy. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Esta, mirá! ¡Oh, oh! Bueno, otra Corvina. No muy grande, pero... ¡Esta, mirá, no, eh! ¡Opa! ¡Oh, bien, bien! Bueno, excelente, eh. San Blas, como siempre. Apenas tiramos un poquito de Corvinas. Estamos... Llegamos al lugar, eh. Apenas tiramos. Vamos a ver si están acá. Es espectacular, eh. Y ya empezaron a picar. ¿Se ven ahí? Diferentes tamaños. Bueno, eh. Un pez muy impreciado, ¿no? Sí, un peleador. Muy lindo, muy linda pelea. ¡Buenísimo! Bueno, seguimos en San Blas. Pesca, mucho viento, se levantó ahora. No estaban los planes, pero bueno. Es parte del juego, ¿no? Sí, del mar. Así que es así. ¡Uy, se destaparon la Corvina, eh! Es impresionante. Para tomar el agua. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Costá la caña! ¡Eso! Bueno, estoy probando una Colony Fenix. Fantástica, eh. Con un Marine Sport. ¡Uy! ¡Un Titan Pro! ¡Excelente, eh! Mirá qué Corvina. ¡Muy buena, muy buena! ¡Mirá! ¡No! ¡Excelente! ¡Esta arriba la otra, ¿no? ¿Hasta arriba la otra? Sí. ¿Vos están chiquitas? ¡Mirá qué hermosa Corvina! ¡Eso! ¡Mirá otra, Gabriel! ¡Vamos que acá están, eh! ¡Acá las vamos a agarrar! ¡Oh, qué lindos! ¡Qué pedazo de Corvina, loco! ¡Mirá! ¡Muy buena! La potencia que tiene este bicho es fantástico, fantástico. Bueno, la encontramos, eh. ¡Opa! ¡Siguen, eh! ¡No, pero la encontramos, eh! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí que están! ¡A disfrutarlas! ¡Ahora sí que están! ¡No, Calín! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Ahí, mirá! ¡Excelente! ¡Mirá! ¡Vamos a ver cómo se dobla esa cañita, tremendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Impresionante! Bueno, viejo. ¡Vamos a ver, Ricardo! Debe el lugar. Perdón en la desprolijidad, pero entre el viento, los piques, no está fácil esto. ¡Mirá esa caña como está! ¡Uuuu! ¡Oh, sal! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Show de Corbin H! ¡Buenísimo, loco! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Aca está! ¡Vamos! ¡Vamos, Frichón! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Activas! ¡Súper activa, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Acá lo tenemos! ¡Está el campeón! ¡Epa! ¡Mirá fuerza! ¡Suscribió una siesta, recuperó fuerza! ¡Y ahora estamos en carrera! ¡Cómo está la baja esa caña, ese equipo! ¡Ahora tomó la sentía rico! ¡Uuuu! ¡Ahora tomó la sentía rico! ¡Uuuu! ¡Ahora tomó la sentía rico! ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Mira y ya la cadena ahí! ¡Sí la sacan ahí! ¡Muy buena Corvina! ¡Vamos, Capo! ¡Excelente! ¡Muy bien, Capo! ¡Viene! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Excelente! Excelente, excelente Qué show de corrida Excelente Para las cañas todas El enano también Buenas rubias Ahí va, libera Eso Es cable, a full Viento, hay que aguantarse un poquito Pero acá están los resultados Excelente Impresionante Vamos Belleza Tremendo Bueno Calmó un poquito el viento Y yo disfrutando de la pesca de las corvinas espectaculares que tiene San Blas Con esta caña Colony Phoenix Un reel marine sport Impresionante el titán lo que anda Nylon del 0.40 Y las corvinas del San Blas Que no fallaron Como siempre Un espectáculo Para que vengan a disfrutar de la pesca deportiva En este paraíso que tiene la provincia de Buenos Aires Amigos del Pato Bueno, estamos llegando al final de esta nota realizada acá en San Blas Primero pescadillas Infernal Para divertirse a lo loco Y después las corvinas Que las buscamos en diferentes puntos Pero dimos en un lugar ahora A lo último Donde Tenemos la posibilidad de pescar Bueno Impresionante la cantidad de corvinas que hemos sacado Así que Diego Tu invitación para que la gente que está viendo el programa Aquellos que no han venido nunca a San Blas Vengan a disfrutar de la pesca Bueno Y aquellos que ya conocen Tu servicio La verdad es que Contempla absolutamente todo Le solucionás todos los problemas de los pescadores Tu invitación Para todos los amigos que están viendo el Pato Bueno, los esperamos Tenemos dos embarcaciones grandes Para buenas capacidades de gente Y todo tipo de pesca Desde tiburona Cazón Corvina Pesjerrey Están para todos los servicios Exacto Diego Ahora estamos en enero Después viene febrero Marzo ¿Hasta cuándo se extiende la temporada? Hasta los primeros días de abril Tenemos todo Lo que es corvina Tiburón Y todo lo que es variada Bárbaro El tiburón recordamos que es con pesca y devolución Para los chicos que están viendo el programa Y después La pesca variada La pescadilla Y la colina Que si es con pesca extractiva No hay problema Si, eso no hay problema En eso Después pesjerrey Bueno, a lo loco también Al que le gusta la pesca pesjerrey No hay cantidad Hay de todo Sí, sí San Blas como siempre Y tu servicio Bueno, incluye Estos barcos que son espectaculares Tiene dos barcos similares a este Sí ¿Alojamiento también? Alojamiento también De todo un poquito De todo un poco Así que bueno La gente solo tiene que venir A disfrutar de la pesca Acá en San Blas Diego Maciás Un fenómeno Bueno, acompañó su hijo También el marinero ¿El nombre del marinero? Calil, Calil Calil Un fenómeno también Y bueno Nosotros estuvimos con Chiqui Con Ricardo Vicico Quien les habla Ariel Robledo Disfrutando de la pesca aquí en el mar Clima totalmente cambiante Creo que vamos a tener una temporada así Pero bueno Ustedes volvieron a trabajar Que es lo más importante Y se viene una temporada de verano También para que la gente Lo disfruta pleno aquí Perfecto Así que bueno Gracias a ustedes por haber venido Y bueno Esperamos que venga mucha gente Totalmente Nosotros nos encontramos Dentro de 7 días En el Pato Televisión De aquí de San Blas Nos despedimos Impresionante la pesca que tuvimos Y bueno Y siempre el compromiso De regresar En busca De los trofeos espectaculares Bueno Nos vemos en 7 días Gracias No 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 ¡Gracias!